Firmando este contrato es dar un paso más, es dar un paso más una obra física que va a brindar una respuesta absolutamente necesaria para nuestras comunidades. Es fundamental que los edificios tengan el lugar que corresponde, que nuestra juventud, no es cierto, tenga espacios cómodos. Claro que ahora hay que esperar, porque las obras no es tocar un botón, no es nada mágico, pero se empiezan a hacer, estamos haciendo ya distintas obras en la provincia a nivel técnico, inicial, secundario, primario. Si hay algo que ha sido importante en nuestra provincia es la importancia que se le dio siempre a las escuelas técnicas. De hecho, en la década del 90, acá no se cerró la única escuela, las escuelas técnicas que teníamos, si bien en el resto del país se cerraron, se iban cerrando escuelas. La escuela técnica para mí es una llave que abre importantes caminos. Muchos quedan con la tecnicatura y otros empiezan a estudiar en las universidades, distintas, o ingeniero electromecánico, o ingeniero químico, o todas las ramas de la ingeniería. Y la verdad que hoy esto es el futuro para la Argentina y para Santa Cruz también. Santa Cruz tiene que desarrollarse a nivel agrario, a nivel de minería, a nivel de nuestras distintas empresas. Entonces necesitamos cada vez más formación técnica. Lo que queremos nosotros es que realmente estas escuelas técnicas no sean islas donde los chicos salen con un título, pero que después no están anclados en la vida de la producción. Cuando dejan de funcionar como islas y realmente hacemos un abordaje integral donde todos los saberes son válidos, esos saltos que tiene que dar nuestra provincia en escala y en formación se van a dar. Es tan importante hoy la presencia de todos los sectores de la producción porque esto es mirar la educación de otra manera. La ley 3305, que sea realmente la semilla para que esto se siga desarrollando de manera permanente, anclado en la vida de los pueblos. Le vamos a ganar al tiempo perdido. No tengo ninguna duda, trabajando de manera permanente y con responsabilidad social fundamentalmente.